1, 2, 3, 4 Mi vida se me vino abajo cuando me dijiste Cuando me dijiste Rueda tensa en la mía, rueda tensa en la mía Rueda tensa en la mía, rueda tensa en la mía Mi vida se me vino abajo cuando me dijiste Cuando me dijiste, mami, rueda tensa en la mía El cariño que me dabas, mami, que tú le echaste Que como una culebra a sorpresa me envolviste Estando a tu lado son más lindos los matices Y nadando en tu boca mis besos son más felices Preciosa, perfecta, hermosa, mujer bonita Salí de underground, que el software es de Manhattan De un momento a otro negrita, cogí de pita Y me dijiste, papi, ansori, habla morita No sabía que esas palabras estaban en tu vocabulario No, 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 no sabía que esas palabras estaban en tu vocabulario Rueda tensa en la mía Tú no te pareces a la mujer que me llevé, a la que de la casa de su padre yo saqué A la mujer perfecta, la que más amé, a la señora ejemplo de toda mujer Preciosa, perfecta, hermosa, bonita, salí de Modern Ground, que radio Guarachita De un momento a otro cogiste pita y me dijiste papi and sorry, habla morita No sabía que tú eres así, mami mira cuando yo te conocí No sabía que tú eres así, mami mira cuando yo te conocí No sabía que esas palabras estaban en tu vocabulario No, no, no sabía que esas palabras estaban en tu vocabulario Rueda de salami, rueda de salami, rueda de salami, rueda de salami Mi vida se me vino abajo cuando me dijiste Cuando me dijiste mami, rueda de salami, rueda de salami, rueda de salami, rueda de salami Rubión el líder en la casa, hermano, que es lo que ustedes dicen DJ La Chapel, Cubo Mambo Dime Fabi, hey, Emanuel Que es lo que ustedes dicen, hermano Los pioneros de la mil Grullón el líder en la casa, mano Hey, ya, ya, ya Hey, ya, ya, ya